Hola, bienvenidos nuevamente, soy Felipe Zambrano, el chef del restaurante La Estampilla. Bueno, hoy vamos a preparar unos deliciosos medallones en salsa mediterránea o mediterráneos. Nuestros ingredientes son... Bueno, lo que vamos a empezar haciendo es buscar una buena carne de res, medallones. En esta ocasión vamos a utilizar 250 gramos de carne de res, lomos de res. 125, 125. Lo que vamos a poner es poner sal. Realmente me gusta usar sal gruesa. Pienso que los sabores se le acondicionan mejor que una sal normal. Entonces, la verdad, recomiendo utilizar sal parrilla o sal gruesa. Vamos a precalentar nuestro sartén. Ya saben, importante mantenerlo caliente para sellar esta técnica que consiste, ya saben, en darle un color y que nuestros jugos se acentúen muy bien. Bueno, aparte vamos a poner a precalentar un wok a fuego bajo para nuestra salsa. Mínimo de aceite. Recomendable utilizar para este tipo de carnes aceite vegetal, no aceite de oliva. Se va a quemar y se va a convertir en gasolina prácticamente. Metemos nuestros medallones y dejamos a que selle. Lo pueden... Recomiendo servir esta carne por ser un lomo de res que lo coma en término medio. Pienso que ahí vamos a rescatar todas las características organolépticas de nuestro producto. Sabor, olor, textura, aromas, bueno, realmente si lo hacen bien asado le van a perder toda esta gracia que tiene la res. Y como suelo decirlo en el restaurante, estamos matando un producto de alta calidad y bueno, creo que no vale la pena hacerlo. Aquí aparte vamos a coger un chorrito de aceite vegetal y vamos a meter nuestros tomates cherries enteros. Los dejamos ahí quietos, que el aceite, el calor, todo haga su juego y bueno, se nos empiecen a sellar nuestros tomates cherries. Listo, volvemos aquí con nuestra preparación. Ya saben, a tema personal me gustan los medallones medios para rescatarle todas sus propiedades o todas sus propiedades o características organolépticas. Dejamos sellar, tenemos nuestros cherries. Que hagan su juego con el calor y con el aceite. Van a coger brillo, algunos se van a estallar pues debido al calor, pero dejarlos ahí totalmente quieticos. Algo importante de la carne o de cualquier tipo de carne que normalmente cometemos ese error, es que del sartén lo sacamos directamente al plato y después de un tiempo nos vamos a dar cuenta que nuestro plato va a estar chorreado, va a tener mal aspecto y se la van a ver los líquidos o jugos de la carne y la gente lo confunde de pronto con sangre o bueno, miles de cosas. Entonces lo mejor es, cuando se termine de sellar los medallones o cualquier tipo de proteína, lo mejor es dejarlo a un lado. Normalmente dice que si esto se demora acá 15 minutos, lo mejor es dejar unos reposos, unos 7 minutos. Entonces lo dejamos en reposo mientras vamos alistando nuestro plato, vamos mirando qué decoraciones, qué cosas le vamos a meter a nuestro plato y así nuestra carne va a estar bien jugosa, nuestro plato va a estar extremadamente limpio y los sabores van a quedar bien concentrados. Aquí en este punto, como pueden ver, los tomates ya empiezan a coger unas formas o unos tostados y ahí le vamos a empezar a agregar nuestra soya y nuestro balsámico, el orden balsámico primero, soya de últimas. Para darle un toque le vamos a meter especias a gusto, en esta ocasión tengo el orégano, tengo salvia, tomillo y laurel. Entonces, ya saben, balsámico, el balsámico cuando lo agreguen en el sartén lo mejor es que se retiren un poco. Este vapor, algunas personas es muy molesto y los llega a atorar, se asfixian porque pues es muy fuerte el sabor. Soya, una reducción muy básica y unos puntos o especias a gusto. Vamos aquí a levantar un poco nuestra mesa para terminar con la decoración de nuestros platos. Pendientes de nuestros medallones, importante sellarlos por todo lado. Con ayuda del otro lo mantenemos, vamos a dejar acá, vamos a levantar y hoy vamos a decorar con germinados. Estos germinados, estos germinados son germinados de rábanos, hay gran variedad en el mercado, como lo he dicho anteriormente, si son orgánicos, mucho mejor. Para lograr esto normalmente se necesita aproximadamente, yo creo que unos 21 días, orgánico. Si ya lo quieren industrial, créanme que esto lo pueden sacar en dos días, pero ahí se podrán dar cuenta que es lo que le están metiendo a su cuerpo. Sellamos. Y recomiendo para esta preparación utilizar un plato blanco. Blanco, blanco, obviamente, creo que acá se tienen todos los negros, 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 rojos y resaltan. Aquí a gusto personal, aquí ya quedaría bien, pero a gusto personal me gusta con más salsa, que a la hora de partir un trozo de carne se sienta más el jugoso, sentir la salsa, sentir todos los contrastes. Yo le agrego un poco más de soya, lo dejo un poco y apago. Nuestros medallones, como les dije, los vamos a dejar reposar. Ya está el punto. Tocamos. Retiramos. Dejamos esperar aproximadamente unos dos, tres minuticos y servimos. Ya volvemos. Bueno, ya pusimos en reposo nuestros medallones. Se pueden dar cuenta. Ahí están los jugos que nos van a arruinar nuestro plato. Esos como jugos extra que quedan. Bueno. Vamos a coger nuestros medallones. Uno sobre otro. Este plato lo pueden acompañar con una ensalada muy básica. La pueden acompañar con algún tipo de carbohidrato, algún tipo de arroz blanco, ojalá, o un arroz integral. Pues ya que esta soya y este balsámico tienen bastante jugo, entonces sería una buena guarnición. Buena salsa. Y decorar con nuestros germinados. Importante también a la hora de servir un plato es tener todos estos detalles de contraste de color. Aquí, pues se ve bonito porque el blanco y el negro creo que son colores neutros y siempre van a resaltar, pero importante resaltar con otros tipos de colores. Entonces, en este caso elegí estos verdes. Y vamos a utilizar nuestros germinados. Estos germinados son de rábana. Hay germinados de cilantro, hay germinados de todo. Entonces yo creo que el límite solo es la mente. Y ahí tenemos, no muchos germinados, hay gente que le pone el cerro de germinados, pero se le va a comer el sabor a todos los platos. Entonces así quedan nuestros medallones con salsa mediterránea o salteados mediterráneo. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en otra oportunidad. Los invito a que sigan nuestras redes sociales. Cada semana, cada día, vean cosas nuevas. Bueno, atrévanse a comer de todo y consuman orgánico. Ya saben, su cuerpo lo va a agradecer. Hasta pronto.